Sobre fin de año y terminarlo en una universidad donde cientos y cientos de argentinos se están capacitando, yo creo que es algo de lo mejor que nos puede pasar a los argentinos, porque la educación es una apuesta al futuro. Y ustedes, además de trabajar, se están capacitando para ser mejores en todo lo que puedan ofrecer al otro. Hablaba el Intendente, y escúchenlo bien esto, de la voluntad. No hay gobierno, no hay pueblo que pueda crecer si no hay voluntad. Y la voluntad exige convicción y compromiso. Y de esto, a lo largo de estos años, mucho hemos aprendido al lado de nuestro compañero Néstor Carlos Gil. Cada uno de nosotros, los que estamos acá y los que no están acá, tienen que hacer este ejercicio diario. ¿Queremos que la Argentina vaya para adelante? Seguro que sí, todos queremos que vaya para adelante. Pero si lo hacemos sentados, mirando de la pantalla, y no actuando, no trabajando, no movilizándolo, no va a pasar nada. Yo creo que hay claros ejemplos de lo que se logra con voluntad. Lo veía Mario, explicar cómo se puso ladrillo sobre ladrillo con seis personas para empezar esta universidad. Como seguramente cada uno de ustedes hace en su hogar con su familia, en la educación, en la formación, en el cuidado. Todo eso exige esfuerzo y voluntad. Por eso, yo les diría, se llevan un certificado. El certificado va a ser letra muerta, es decir, no va a servir si no ponemos el corazón, la convicción y el compromiso. Y eso quiero que hagan. Acá hay muchos jóvenes, hay gente de todas las edades. Lo que vale es cómo pensamos, qué definimos, qué elegimos, qué nos quieren vender y qué aceptamos nosotros. Y siempre, si hablamos de un país mejor, vamos a hablar de derechos, vamos a hablar también de obligaciones. Porque es fácil pedir los derechos, pero al pedir los derechos, contraemos obligaciones con el otro y con nuestro país. Y esto es algo que no tenemos que tener metido en el corazón. Yo, la verdad, que admiro a José C. Paz, admiro esta universidad, esta universidad que se abrió a la capacitación del programa de Ingreso Social con Trabajo Argentina Trabaja. Qué importante, qué importante que la universidad se haya visto poblada por gente de José C. Paz, que se quiso mejorar, que se quiso capacitar. Pero ahora viene el desafío, el hacer las cosas. Tenemos una presidenta que es una hacedora y sabe lo que hace, pero que necesita que siempre el pueblo esté acompañándola, al lado, trabajando. Como dice acá el compañero, prohibido a quedar, en el 2003 empezó la Argentina que queremos. Y por esa Argentina que queremos, vamos a trabajar. Vamos con el convencimiento de lo que somos a ayudar a desarrollarla. Y las oportunidades no se abren mágicamente. No hay un botón que se apriete mágicamente para que se abren las oportunidades. Se logra desde el compromiso. Y también, queridos amigos y amigas, compañeros de José C. Paz, también con la fortaleza. Yo digo que los tiempos que vienen, que son de más desarrollo, de un modelo colectivo, nacional y popular, necesitan no solo gente comprometida, sino gente con convicciones. Por eso no es tiempo para débiles, es tiempo para comprometidos. Y esos aplausos que con tanta fuerza cada uno de ustedes da, sea el compromiso, el juramento para seguir transformando la realidad, ayudando cada uno desde su lugar, desde su casa, desde su trabajo, con su intendente, con todo el equipo que está trabajando acá. Y también, y también con su presidenta, queridos amigos y amigas. Yo, porque me emocionan, porque la verdad que estoy acá y estoy muy emocionada y con una fuerza interior muy grande, les voy a comentar algo. Estas fiestas, como les debe pasar a muchos de ustedes cuando pierden un ser querido, son duras. Y cuando me decían, feliz Navidad o feliz Año Nuevo, yo daba un beso nada más porque no me salía el poder transmitir lo mismo. Pero saben una cosa, con ustedes acá. Con esta fuerza que tenemos en nuestros corazones, sigamos abriendo cabrino. Porque mi corazón sí lo quería, para un año mejor para la Argentina. Un beso grande, un beso grande para todos y todas. Muchas gracias, señora Ministra de Servicio Social de la Nación, doctor Alicia Keyes.